de la niña más linda del mundo. Hoy en día es una de las modelos más cotizadas y el año pasado, 2018, estamos hablando unos años después, pues reafirmó ese título de la niña más bonita del mundo siendo pues un estando dentro de los 100 rostros más bellos del 2018. Ahí le estamos viendo esos ojos verdes, ¿eh? A los a los 10 años estamos hablando que para la revista Boque de París era una de las modelos más joven de la historia y ya pues a los cuatro años ella estaba modelando las pasarelas de Jean Paul Gaultier. Muy exótica la niña, tiene un rostro. Wow, mire doctora, la fuerza de la boca. ¿Por qué Dios no me hizo así? No, una chica muy, muy, muy exótica. Muy linda. Una belleza muy especial. Exactamente. Cuando una mujer se ve bonita acabada de levantarse sin maquillaje, es porque la cosa... Mire, 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 mire la chiquita ahí, doctora. Pues yo no le hablo a nadie, doctora, a nadie. Y estamos hablando que solamente apenas tiene 17 años y es una de las modelos más cotizadas ahora ahora mismo con todas las firmas pues caras y cotizadas que conocemos. Dios sabe por qué hace la cosa, ¿eh? Porque así, mire, nada, doctora. Olvídese de mí. Si la veo, no me acuerdo. Joven, bonita y con mucho dinero, ¿eh, Elena? Ay, muchacha. Ay, ay, ay. Chacha. Bueno, nada, ahí estamos viendo a esta modelo pues bastante reconocida. ¿Dónde fue esto que le quedó?